saludos a todos regresamos a este espacio en la jugada del heraldo nueva temporada 2019 hoy desde este salón burro burrero hecho previsto para el carnaval que hoy lo vamos a convertir en salón futbolero para analizar lo que fue el partido de ayer entre juniors y nada más y nada menos que el equipo el deporte es tolima ayer en el estadio metropolitano 2 a 1 se llevó el equipo pijao la victoria de manera sorpresiva a pesar de las innumerables opciones de gol que fabricó el junior que no tuvo la efectividad que sí le sobró al equipo visitante quiero analizar con todos ustedes tenemos hoy de invitado como siempre ya no es invitado ya es un hombre permanente en el programa javier castell a william gonzález a goberto escorcia y arroz en veranaya qué impresión les dejó este junior modelo 2019 ahora bajo la batuta de luis fernando suárez bueno creo que no habría por qué esperar demasiados cambios si ayer jugaron prácticamente el 95 por ciento de la nómina por no decir nada el único diferente era el muchacho inestrosa así que desde lo nominal desde la idea hace apenas un mes el equipo terminó concluyó dos temporadas dos campeonatos simultáneos patrocinando una idea de juego un estilo de juego entonces ayer realmente siguió la misma línea en realidad hay con las mismas virtudes muy buenas entre otras cosas las mismas fortalezas y a veces también con los mismos defectos si para mí este de acuerdo con javier este se vio un poquito de mucho de lo que fue el junio de semestre pasado quizá con algunos unas cositas algunas cositas que que variaron para este equipo no me lo noté como un poquito más más con más vértico más vertical sin dejar de a un lado el tema del toque este bueno ayer es muy temprano para sacar de pronto conclusiones de lo que puede pasar pero bueno ayer tuvo algunos errores en defensa que que le cobraron le pasaron factura pero en realidad como como dice javier en un 90 por ciento es prácticamente el mismo estilo el mismo juego del junio de julio comenzar eso fue más o menos lo que lo canalice ayer en la derrota contra el deporte esto lima bueno más allá de algunas críticas que he escuchado durante la mañana de hoy porque suárez no jugó con tres volantes como venía haciéndolo julio comezaña julio comezaña no gustuvo james sánchez que entre otras cosas salió un poquito molesto al final del juego porque no entendía cómo no había sido titular yo creo que a mí me gustó el equipo porque mantuvo la filosofía de juego yo creo que mantuvo ese orden y esa idea táctica en la base en la estructura que tiene júnior comenzando por teófilo gutiérrez yo creo que se mantuvo y mucho esperar por de inestrosa porque mostró esa picardía yo creo que este júnior sigue por esa senda y va a hablar nuevamente en este año bueno a mí la verdad es que me gustó vi un equipo que sale a por el partido que lleva la iniciativa que mantiene la misma idea de juego ofensivo que tenía ya lo que condujo al alta estrella creo que en defensa como ha dicho william habrá que apuntalar más porque son fallos que uno no se concibe pero pero bueno está empezando lo bueno es que el equipo tuvo muchísimas oportunidades de gol y que eso pues con más partidos seguramente ya entrarán les hago la pregunta creen que hace falta el 10 definitivamente a jugar por el partido de ayer júnior fabricó 11 opciones de gol el tema no fue de elaboración de situaciones ofensivas en ese aspecto pero pensando a largo plazo en lo que viene la temporal hace falta otra alternativa ofensiva para no encasillarnos solamente en el tema de un volante 10 clásico un jugador de esas características como las de harlan siempre son necesarias siempre son apetecibles aparte de eso yo creería también que un jugador de con un gran poder de gol y con más condiciones colectivas que ruiz y que rangel es decir para para hablar de nombres propios yo creo que al júnior hubiera quedado perfectamente cano ese tipo de jugador para mí era el gran refuerzo en colombia yo creo siento y porque sigo el fútbol colombiano no había no hay un refuerzo que le hubiera quedado mejor al júnior que cano después en ningún otro equipo yo veo jugadores superiores a los que están en el júnior ayer hablábamos ayer hablábamos por ejemplo con rafa antes durante el partido y le deseamos lo mismo o sea el júnior aún tiene una particularidad es que tiene el 9 de y uno tiene que saber jugar de fútbol no puede ser el típico 9 de área porque pasa lo que pasa de pronto con el loco albe lo que lo que pasó lo que ha pasado porque no solamente ayer con cuesta lo que pasó a uno solamente ayer sino en la etapa anterior con michael rangel que son jugadores que son de otro de otro tipo de estilo de juego entonces yo creo que como dice javier el refuerzo de alucinio cano que es un jugador que aparte de ser jugador sabe jugar sabe asociarse sabe hacer una pared entonces ayer se demostró cuando entró cano yo creo que acá no no a rangel rangel se le va a costar mucho entrar a la dinámica de este equipo y el tema de ruiz pasa por un lado porque no muestra no muestra cosas diferentes a lo que ya conocemos de lo y carlos ruiz entonces no te aporta algo nuevo al ataque yo creo que el hombre de al en estos momentos con esta novia que tiene yunior este ófilo gutiérrez que juega de la vuelva adelante pero para que eso pase se necesita que llegue el 10 ya sea con las características de harlan con otras características pero un 10 que sea socio de teófilo se asocio de luis díaz dinestrosa y que libera un poco a teófilo de esa labor de creativo de venir atrás y que teófilo se encargue como terminó el semestre pasado que lo hizo muy bien en el frente de ataque y precisamente william en si necesita el 10 porque usted está perdiendo peso en el frente de ataque con un jugador como teófilo gutiérrez que sin duda alguna ayer tuvo que retrasar retrasarse fue el socio ideal como siempre de los demás compañeros yo creo que ese 10 y debe ser un 10 que también entre en ese circuito de teófilo gutiérrez de luis díaz y del mismo el freddy nestrosa un 10 que sepa con la pelota no es traer cualquier 10 por traerlo porque ahí está roger torres pero no sabemos en qué condiciones está todavía porque si profesor luis fernando suárez no lo puso es porque todavía no lo ve en óptimas condiciones porque lesionado no está si el entrenador es el que está pidiendo ese 10 seguramente es que ese tipo jugador falta en es necesario que juniors teniendo tanta competición como la que va a tener necesita dos jugadores por lo menos para cada posición y creo que es lo principal en este momento es que la directiva la encuentre ese tipo de jugador para reforzarlo y garantizar mejores resultados quisiera hacer dos apuntes para ajustar el tema sobre el centro delantero es que a través del estilo del fútbol del junior en la parte central del ataque se convierte en la zona más importante del juego del junior como el junio juega en corto espacio reducida y por el centro se necesita que un centro delantero sepa incorporarse en ese fútbol que te trae cantillo te trae james sánchez sebastián hernández harlan cuando estaba teófilo es decir te tienes que ver obligado a saber jugar a incorporarte en esa tocata que hacen ellos pero además por el medio porque hay centros delanteros que participan poco en el juego pero cada vez que el balón va por los costados porque sabe que el balón va por los costados y van a recibir para rematar en cambio aquí no aquí tienes que entrar en el proceso creativo de la jugada en la elaboración en todo lo que define al junior como como equipo yo en medio de todo la bono a rangel que ayer lo intentó no 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 se escondió no pero lo intentó intentó la pared pero pero se nota que no le cuesta le nota que no está cómodo se nota que no que no está cómodo jugando este de espalda al arco y con asociaciones no le cuesta mucho yo yo estoy de acuerdo con ustedes en el tema de que si se requiere un jugador con ciertas condiciones técnicas que no desentone en ese circuito de toque que tiene el junior sin embargo me parece que rangel le agrega otras alternativas de juego al junior porque no el junior no siempre se tiene que empecinar en hacer sus situaciones de juego con toques de paredes toques en corto en espacios reducidos también puede lanzarse por un costado mandar un centro y ahí es donde rangel es fuerte en el juego aéreo es decir lo que estamos diciendo no descalifica a rangel ni dice que no puede jugar en el junio rangel ya jugó en el junio en un momento tuvo un éxito marcó una buena cantidad de goles tuvo una racha anotadora y después bueno no le siguieron dando continuidad pero demostró que puede ser útil en ciertas maneras de juego en cierto no sé porque los equipos a veces también tienen tienen que ser variados tienen que tener variantes ser un poco más polifacético para que no se vuelvan previsibles por ejemplo rangel si ayer por ejemplo hace ese que le quedó y que primera que toca el gol primera que toca el gol que estuviéramos hablando otra cosa hoy que es el tipo de no pues yo digo que tiene que jugar siempre el goleador es goleador mira rafa ayer por ejemplo sobre lo que decía Rosenberg de algunas cosas que pudiéramos de pronto pequeños detalles con relación al junior en general en lo sustancial realmente es lo mismo la misma idea pero por ejemplo hay un movimiento de los dos extremos de días y de inestrosa anoche que ellos no conservan su su posición inicial ni día fue extremo izquierdo ni inestrosa fue extremo derecho o sea prácticamente transitaron zonas de mediocampistas más más por adentro más por los pasillos interiores para hacer diagonales hacia adentro uno porque es derecho y busca su perfil y el otro porque es surdida y busca su perfil si de pronto inestrosa jugara o llegara a jugar como jugaba en allá en águila extremo por izquierda con desbordi y enviando centros ahí en algunas posiciones algunos partidos pudiera servir para que los centros delanteros sea rangel sea ruiz tengan otra vía de acceso al gol y no solamente la esperanza de hacer una buena pared o que le quede un mano a mano con el arquero dentro del área entonces la presencia de inestrosa por la zona izquierda pudiera ser también una otra vía que ya la conoce además yo me apunto a la idea de rafa este equipo a ver todos estamos siempre con el barcelona de guardiola la posesión de juego y tal pero los equipos hoy tienen que tener varias acertivas de juego el propio barcelona cambió y ya tiene delantero centro incluso busca un suplente para eso el madrid también tiene un delantero centro si me parece eso a propósito de bandas ayer un cambio polémico resultó polémico creo que voy a explicar la situación porque los que estuvimos en el estadio notamos desde la tribuna como se presentaron las cosas el cambio de daniel moreno como lateral en lugar de piedradita daniel moreno iba a entrar al terreno de juego pero no en lugar del del lateral paisa iba por inestrosa que ya estaba agotado jugó muy bien en su debut pero estaba agotado antes de ingresar ya a punto de ingresar piedradita le avisa a luis fernando suárez que tiene un problema en la rodilla que él va a salir es decir previendo que de pronto mejor opta por murillo para meterlos creo que eso era lo que iba a ser suárez suárez llamó a moreno y se lo iba llevando hacia el banco como para ver si metía a murillo que me imagino yo supongo no sé que aguantar para ver qué hacía y ahí llegó piripi osma asistente de luis fernando suárez y le dijo que no que dejara a moreno que entrara que jugara de lateral yo me supongo dale si el tolima no nos está atacando déjalo a mí no me a mí no me gustó el cambio a mí no me gustó el cambio porque me parece que se lo dijeron así de imprevisto sé que hay jugadores que en en algunas situaciones de juego en determinado momento pueden entrar a aportar en posiciones en las que habitualmente no están pero en el caso particular de moreno no estaba él tiene algunas deficiencias técnicas y ubicarlo en otro puesto diferente al que está acostumbrado me parece que era no sé desorientarlo y lo vi así desacomodado perdido y no terminó aportando ofensivamente entiendo la cancha yo no creo yo no creo yo creo que fue una situación de partido de momento si tampoco es un desaguisado que faltando 10 15 minutos en tu casa vas perdiendo 2 a 1 el equipo rival está decidido totalmente a esperar a no atacar bueno y ya ibas a meterlo o sea lo tenías ya listo caliente con algunas indicaciones para jugar por la ahora no lo puso a jugar de 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 base central lo puso a jugar por la zona donde normalmente él transita y diciéndolo tú no vas a ser marcador de punta vas a jugar de la mitad de la cancha hacia adelante vas a atacar más pero ojo en algún momento que el tolima se decida a atacar baja unos metros está fresco está o sea yo creo que el futbolista está en está en capacidad de hacer eso no pero la no pero las equivocaciones que tuvo las imprecisiones las impericias técnicas que tuvo no es no necesariamente es porque estaba jugando de marcador de punta es porque él ayer ayer tenía una mala relación con el balón a mí tampoco me gustó el cambio rafa pero lo que decía ahorita ahorita preguntaba de algo que sí que moreno conoce la posición rafa en el barranquilla empezó jugando como lateral era fue lateral y de lateral pasó a jugar como extremo pero la posición inicial de moreno era lateral en el barranquilla de roberto peñalosa lo explotó por ahí y después pasó a la banda de hacer extremo y como veía que le daba más picardía más velocidad por la banda lo rodó de posición pero moreno no es que desconozca del todo esta posición a mí tampoco me gustó el cambio y efectivamente que no lo hizo bien y que tuvo algunos errores pero si conoce la posición de hecho johnny gonzález fue lateral de épocas anteriores toto rubio pocillo lópez toto rubio pocillo lópez william ospina álvaro contreras wilson pérez más reciente así que sí edinson domínguez era delantero y terminó de lateral lateral que le pegaba durísimo al balón el galapero de todas formas yo creo que lo del caso de moreno en especial ya viene en los últimos partidos de la temporada anterior había ingresado y no había marcado mayor diferencia no había estado muy enchufado llama la atención le quería tocar este tema william pero disculpa es el tema de roger torres y fabián sangüesa que son los dos volantes creativos que tiene el equipo javier tú que fuiste entrenador o sea invita a pensar que no es también definitivamente físicamente la muestra de zambuesa el semestre anterior realmente fue deficiente sin las poquitas oportunidades que tuvo mostró algún chispazo alguna condición técnica que obviamente todos les reconocemos de hecho por eso vino al júnior en el deportivo que había tenido más o menos una buena temporada en la última temporada no había sido buena había sido relegado a suplencia y los muchachos roger torres ese muchacho lo conozco hace rato yo lo vi jugando un partido contra el américa aquí en barranquilla una noche y me causó grata impresión zurdito de esos que inmediatamente uno lo ve le impacta visualmente porque tiene condición técnica porque un zurdito calidad pero después le hice un seguimiento a su carrera y en ninguna parte se consolidó no terminó de demostrar de explotar de decir bueno yo soy no solamente estéticamente soy elegante para jugar sino que además rindo que es la diferencia entre el futbolista bueno y el que no es tan bueno que además de tener condiciones rindas y este muchacho parece ser que la temporada pasada con alianza más o menos pero hay que esperarlo y posiblemente todavía luis fernando soares no lo vea en su nivel a mí me parece el tema de esa mujer es un tema más que todo de actitud porque bueno yo el semestre pasado de pronto no entendía por el tema de que como no podía jugar copa sudamericana perdió perdió como esa ventaja de poder jugar ese torneo y perdió la posición con harlan harlan se consolidó finalmente en el año después de tanto tiempo y eso le costó mucho para recuperar su nivel pero entonces yo pensé que digo bueno se fue se fue harlan él va a tomar la batuta como el que quedaba en el equipo con condiciones creativas que quedaba en el equipo y se iba de pronto a apoderar de la posición pero pero le veo la misma actitud el semestre pasado de conformarse con estar ahí nada más pero no querer ganarse la titularidad de pronto vamos a ver qué pasa durante el semestre pero lo que dice rafa lo de ayer lo que pasa es que también es contradictorio todo de la buena labor del junio a todos creo que nos pareció que jugó bien y que creo que mereció un poco más como dijo luis fernando soles pero hemos hecho varios reparo a pesar de estos reparos que hemos hecho creen ustedes que que los reparos en busca de mejoría de pulir porque tampoco han sido yo no creo que estemos señalando grandes defectos lo extraordinario perdón rafa es que no estamos contra el equipo o sea que estamos es la primera vez que yo veo una derrota y nadie está diciendo nada más sí así es hay cosas positivas por ejemplo rosenberg a mí me llamó ayer yo creo que me parece que coincidimos en que la gran figura del partido ayer fue vitor cantillo es decir lo que mostró ayer que solamente se lo vi el semestre pasado en bogotá un partido no sé posiblemente estoy diciendo más drástico que ustedes pero lo de ayer ese es el vitor cantillo que tiene que hacer eso y multiplicado por cinco o sea en cada partido vitor cantillo tiene que aparecer dentro del área cinco seis siete veces tiene que tener dos tres remates al arco tiene que tener un gol de vez en cuando también tiene que hacer un golcito de vez en cuando claro pero es que es que dago pero es que dago porque justamente porque porque el juego de él se había convertido en engaña aficionados claro claro porque porque el juego de él pasa por la vista y realmente pues tú vas a ver realmente qué cosas hizo para mejorar al equipo para darle peligrosidad a las jugadas y tú encontrabas que el cantillo estaba realmente muy muy lejos en lo que usted señala comesaña es bastante riguroso y exigente o sea si fuese un jugador facilito pero es fácil rafa es fácil cuál cuál cantillo te gustó más el que jugó en bogotá contra santa fe ese día que entró en el segundo tiempo con con harlan el partido siguiente aquí en barranquilla creo que fue contra patriotas ese cantillo o el o los otros cantillos el de anoche o los otros no no el de anoche a mí me gustó el de anoche y me gustó el de atlético paranaense el del partido contra el medellín no contra el medellín si contra el medellín juniors jugó muy mal la final en medellín ah bueno aquí no 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 es que haya jugado bien bueno posiblemente es que todavía no pierdo la costumbre de 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 cómo se llama exigirle más al jugador sobre todo porque yo creo que ese jugador es que yo estoy soñando en que el fútbol colombiano existan cinco cantillos con más con más presencia física mira porque el gran déficit que tiene colombia para ya dar el gran salto desde el punto de vista táctico el funcionamiento de un equipo es tener esa clase de mediocampistas los de bruin los silva o sea volantes integrales de ida y vuelta entonces qué pasa que colombia y a muchas veces el junio también se conforman y dividen parcelan la la búsqueda del objetivo unos están nada más para defender y este nada más está para crear y ya el fútbol hoy ya no es así es un todo incluso ayer incluso ayer leí varios comentarios de las cosas que alcancé a trinar después del partido algunas personas criticaron a Cantillo y dicen que es muy pasivo en la marca yo no sé él no es un jugador él no es Wilmar Barrio él no es nada más él tiene otra manera de recuperar él es más asertivo más de más de anticiparse más intuitivo que ir a pelear cuerpo a cuerpo una pelota antes de que me... Rafa Rafa yo quiero tratar de entender al profesor Castel porque yo también ayer volví a ver a ese Víctor Cantillo que se ganó la titular en el Junior ese Víctor Cantillo que mostró un nivel superlativo y que descrestó a todo este pero tampoco hay que esconder que Víctor Cantillo también bajó su nivel él bajó su nivel él bajó su nivel después la selección Colombia bajó su nivel y que le... o sea pero le costó le costó volver y yo creo que el Víctor Cantillo de anoche para mí volvió a ser ese Víctor Cantillo que llegó aquí con esa hambre y que mostró esa calidad para mí Víctor Cantillo el Víctor Cantillo no terminó muy bien ese mes pasado es verdad le costó recuperar pero terminó muy bien y ratificó en esta hambre que está en un buen momento pero terminó para mí terminó muy bien en 2018 tiene 25 años está acaba de renovar quizás ese íntegro que se le dio ayer es que la confianza o sea que le hayan renovado por hasta el 20... 2021 pues eso da mucha confianza a un jugador porque ya sabe que va a estar aquí y se entrega de la forma que es verdad que ayer hizo un partidario es un mejor mejor pero creo que tiene tiene Junior el Víctor Cantillo un baluarte para la exportación y para aprovecharlo en este momento de hecho el Junior rechazó ofertas por él del fútbol brasileño hay posibilidades de remontar el partido es viable es muy difícil el Tolima ya yo creo que es más peligroso de visitante por lo menos así se mostró el torneo anterior el Tolima es más peligroso de visitante y los últimos resultados del local de ellos cuando tienen como la responsabilidad de ir a sacar un buen resultado en su casa y han fallado que fue contra el Medellín y contra Nacional y habían perdido la final perdieron en Ibagué yo recuerdo yo estuve ahí comentando ese partido perdieron además que Nacional lo pasó por encima ese día y todo daba para pensar que después Nacional en Medellín iba a ganar y ganó en Ibagué o sea me parece que es un equipo que le cuesta bastante en condiciones locales especialmente en esos momentos pero obviamente no es fácil y yo le agregaría aparte de eso que está demostrado que el Tolima de local siente como algo para mí lo más importante es que Junior futbolísticamente tiene todos los argumentos para ser superior a Tolima para crearle situaciones de gol ahora después si la convierten o no pues ya pasa por la precisión de ese día ayer no estuvieron precisos exacto es la clave a la pregunta la clave es esa si marcamos la mitad de la acción hasta el final 11 exacto mire más allá que al Tolima le cuesta en casa yo estoy tranquilo por la filosofía del Junior de juego porque sigue por esa senda lo que hablábamos al principio del programa que sigue con ese equipo con ese fútbol vistoso con ese toque de pelota con la que terminó y que le bastó para ganar a la otra estrella entonces eso me da pie para decir que no es imposible ganar y conquistar el título de la Superliga en el Manuel Murillo Toro bueno despidámonos ya de este espacio con el marcador el habitual marcador pronóstico aquí juguemos a las brujas en medio de Marimondas 2 a 0 gana Junior ah bueno pero acá no importa el gol ni nada se van a penales se van a penales no cualquier resultado ah por diferencia de gol diferencia de gol gana por la mínima diferencia 1 a 0 2 a 1 y se define por penales mejor que no para mí no mire para yo estoy estoy como estoy como usted William gana Junior 2 a 1 gana Junior 2 a 1 y gana y gana en penales Junior gana en penales Junior pero mire mire dos pero penales no pero yo digo más penales y no sé qué va a pasar en penales gana especialmente algunos movimientos individuales de este chico Jefferson Gómez que a ustedes también yo lo siento que lo elogian en sexo para mí este si claro no pero yo no digo ojo ojo cuidado ninguno de estos jugadores mira ningún jugador que llega a primera división no tiene no tiene tiene condiciones tiene condiciones para mejorarle cosas pero no es no es el jugador que ustedes le han ayudado a y al público también porque lo llena ópticamente porque no luce tan torpe como Pérez pero Pérez es el mejor defensa que tiene Junior Gómez no tiene alma de defensa por lo menos lo que yo le he visto ahora no tiene alma de defensa el defensor es otra cosa el defensor no 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 pasa por la rudeza Alessi Mendoza era el jugador más elegante tenía alma de defensa porque quería salvar la jugada siempre lento es decir no hace un esfuerzo ayer le ganaron en el primer gol le ganaron la posición Pérez y en el segundo gol lo dejó voltear o lo dejó rematar ni siquiera lo dejó voltear lo dejó rematar porque va no va con la fiereza que hay que ir en algunos lances yo lo veo algo lento pero ¿qué es los elogios? alguna ingenuidad la idea que se le dieron Javier era precisamente que se le veía algún vigor en su primer partido no no entre otras cosas una cuestión óptica mía físicamente su fenotipo es algo digamos regordete aquí en la zona central del cuerpo son cosas mías yo analizo cosas que de pronto le pasan desapercibidas a otras personas pero para mí todavía le falta mucho a ese muchacho todavía no es lo que la gente no no tiene 100 partidos en primera división además sufrió una lesión ok pero pero déjenlo que progrese déjenlo que progrese no no pero es que siento que lo elogian en demasía déjenlo que juegue bien y que se consolide y que juegue mejor que Alexis Pérez que juegue mejor que Alexis Pérez ayer jugó mal y todo el mundo dijo que jugó mal o sea nadie ha dicho ayer fue una muralla o sea pero si ha bajado un reunión él viene jugando no sé si mal pero viene haciendo como errores errores por partido desde el torneo pasado con el Medellín en la final el Carlos le ganó la posición por el gol de la Barranquilla en Medellín también tuvo unos parques en la final en la Copa Sudamericana contra el Paranese también cometió errores bueno anoche cometió sí es verdad pero no hay que desconocer todos los jugadores que están en el Junior todos tienen condiciones yo creo que Javier les ha criticado más el person que abalanta no porque abalanta no juega porque no juegan no porque yo miro los titulares los que juegan ahora digamos que también ha tenido problemas con lesiones por eso por eso me llama la atención que la gente lo ha ponderado a mi me parece en exceso un partido un partido sí 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 no 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 sentir los elogios pensé que que ya era estaban creyendo que era Alexi Mendoza Alexi Mendoza que parece yo a veces escucho los elogios que hay alrededor de Duván Zapata y parece la reencarnación de Batistuta a veces cualquier ah bueno usted puede pensar que Batistuta bueno pero ojo 14 goles en Italia ojo no 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 a mí particularmente yo no yo no lo convocaría a un equipo que yo tuviera hay que reconocer pero cómo va uno a desconocer 14 goles en Italia cuidado y no está jugando ni en la Juve ni en el Milán ni nada está jugando allá en el Atalanta no pero cuántos años pero pero Muriel ha tenido una racha buena rachitas muy pequeñas no no es así Rafa si justamente Muriel ha sido un desperdicio un desperdicio para el fútbol mundial Muriel tiene todas las condiciones para parecerse de hecho recientemente lo dijo el técnico dijo que era la única persona que él se atrevía a decir que se parecía en su gesto en su movimiento a Ronaldo Nazario bueno eso lo escribió hace un año en el Heraldo que desde que yo lo vi jugar en el Deportivo Cali desde que lo vi en el Deportivo Cali dije que tenía movimiento de Ronaldo pero 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 nunca ha sido ha terminado de ser titular en ningún equipo estoy de acuerdo contigo pero Zapata apenas en que está siendo titular en un equipo no es que sorprende es que sorprende pero ahora porque también ha pasado de equipo en equipo en equipo chico de Italia o sea tampoco sí pero bueno 14 goles en la liga italiana sí y hay que reconocérselo es más si llamaran ahora mismo a la selección colombia creo que Juan Zapata debería ser titular bueno ahí tampoco yo no creo bueno por rendimiento diciendo llegaría un nuevo técnico llamaría a nuevos jugadores no sé seguramente Falcao va a ser titular invítenme para otra discusión don Rafa vamos a hablar de Balanta bueno hasta aquí hemos llegado con este espacio como ustedes vieron esta nueva temporada va a estar más candente con el profesor Castellón gracias